Mi chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que pasen un hermoso y maravilloso fin de semana al lado de toda su hermosa familia. Chicos, estamos bien contentos porque hoy es cumpleaños de Richie. Hoy es cumpleaños de Richie y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Bueno, no fiesta realmente, ¿verdad? Porque nada más vamos a estar aquí nosotros, todos sus hijos. El nieto también aquí está, así de yo. Y pues ya le vamos a hacer una sorpresita, a ver si le gusta, le vamos a hacer una rica comida, lo que a él le gusta comer, ¿verdad? Una de las cosas que le gusta mucho que le haga, le voy a hacer unas enchiladitas de pollo. Y también le voy a hacer su pastelito de tres leches, que me queda de rechupete. Y pues sí, aquí le vamos a poner unos globitos, le vamos a decorar un poquito la casa. Ay, chicos, ay, disculpen mis fachas. No hace tanto que nos acabamos de levantar. Ya almorzamos. Tengo la casa hecha un desastre. Pero ahorita nos vamos a poner en... Bueno, pues no un desastre, ¿verdad? Pues lo que se hace siempre, lo que hacen los niños de que tiran uno que otro juguete por acá. Acabamos de almorzar. Pues hay un traste por acá, otro traste por allá. Pero ahorita, con la ayuda de todos mis niños hermosos, ahorita vamos a ponernos de volada a limpiar. Y pues sí, chicos. Se siente que estamos incontentos. Este, para darle esta sorpresa a Richie, esperamos que le guste mucho. Bueno, yo sé que sí le va a encantar mucho. Y este, y pues ustedes también están invitados también al PAI, para que se vengan aquí con nosotros. Pues aunque sea viendo, ¿verdad? Que este, que disfruten de, pues de este día en familia, que vamos a pasar con Richie. Así que pues sí, mis chicos, ya ahorita nos vamos a poner a limpiar. Ya estoy horneando el pastel, el pan. Este, quiero hornearlo desde ahorita temprano. Tengo que esperar a que se enfríe para poderle poner las leches. Así es de que por eso lo estoy yo cocinando ahorita temprano. Y pues sí, chicos. A ver si les dejo la receta. Ok, a ver si les hago la receta de este, de este pan de tres leches, que de veras les va a encantar. Está súper fácil de hacer. Y lo hago con, con este pastel de esos de cajita, con pan de ese de cajita, que está, ya ven que está bien fácil. Nomás le pones tus tres huevitos, tu teja de agüita y este, y el aceite y ya. Tú vas a hornear tu pan así, pero lo que le da el sabor a este pastelito son las leches. Entonces, que voy a ver si alcanzo a hacerle la receta. Se las voy a poner para que vean lo fácil, lo fácil que está. Les va a encantar a todos porque está bien rico. De verdad, no crean que les estoy exagerando. Ese pastel queda bien, bien rico. Y es lo más importante que está súper fácil de hacer. Y bien económico de hacer. Ok, mis chicos. Entonces, pues ahora sí, déjenme pongo a limpiar aquí. Miren nomás lo que están haciendo mis hermosos niñitos para su papá. Les están haciendo un dibujito, miren. Miren, qué bonitos. Lo quieren sorprender con un regalito. Dicen que los quieren poner ahí en la pared. Con globos. Otras los vamos a poner a decorar. Miren, ya aquí llenamos unos cuantos globos. Miren, otras vamos a acomodar por ahí en la pared junto con sus dibujitos. Para darle la sorpresa a Richie. Entonces a mí no vas a hacer uno, Cristal. A ver, Jesús, ¿no quieres que lo veamos? Mándeme, amor. A ver, ¿qué está haciendo? Mándeme, amor. 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 Qué hermoso está ese dibujo. Qué linda. Ven, qué hermoso está ese dibujo. Qué hermoso está ese dibujo, pedacito de cielo. Cómo ven a mis niños hermosos aquí haciendo su dibujito. Chicas, miren nada más qué bonitos pupilentes traigo. Ya me cambiaron los ojitos de café esa verde. Me encantan cómo se ven. Se ven bien bonitos. ¿Desde cuándo? Que tenía ganas de uno. Entonces, hola, hola, pedacito de cielo. Tenía ganas de unos pupilentes. Y ahí estaba. Lo voy a ordenar, lo voy a ordenar. Pero, pues, no me decidía bien por qué compañía agarrar. Hasta que miré a una chica que me gusta mucho seguirla también en sus videos. Y ella, pues, también le gusta mucho usar lentes de contacto en sus maquillajes, en sus videos. Y me encantaba muchísimo cómo se le miraban a ella. Así que dije, yo también voy a ordenar unos a ver qué tal. Y miren nomás qué hermosos están. De verdad que se miran tan reales. Parece que sí son mis ojos así, ¿verdad? Verdecitos. También agarré unos azules. Estos son los verdes. Agarré unos azules. Agarré unos grey. Y me regalaron unos así como en color. Este, como un cafecito claro. Bien claro. Y también están bien bonitos. Pero, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Se mira al rato. Dice Jesús que parezco gata. ¿Parezco gata, hijo? Ah, te va a arrasgoñear. Es que parezco gata, pero no. Nada que ver. Está bien bonito. Miren, qué chulada de lentes. Ok, chicos. Pues entonces, pues sí. Aquí estamos. Los niños están acabando de hacer sus dibujos para ponerlos por ahí en la pared. Yo estoy terminando ya con el picadillo para hacerle sus enchiladitas a Richie. El pastelito ya está listo también. Ahí les va la receta. Ok, chicos. Ya también les voy a pasar la receta para que lo hagan. Está bien facilito. De verdad que les va a encantar. Está bien, bien rico. Ingrediente súper fácil de encontrar. Así de que pues ojalá que hagan la receta. De verdad que les va a encantar. Y bueno, pues ya yo ya nomás me pinto un poquito. Me hace falta darme una peinadita. Y también me voy a cambiar porque ando media chamagosa. Y este, pues para estar un poquito presentables ahorita que venga Richie para cantarle sus mañanitas. Darle su abrazote bien grande y a comer Richie. Ok, chicos. Y ustedes ya saben, aquí nos van a estar acompañando. Pero mi amor, qué bonito te quedó. Y bueno, chicos, pues entonces déjenme seguir haciendo mis cositas. Voy a terminar de hacer el chilito para las, para también para mojar las tortillitas. Ay Dios, se me cansa la mano. Y este, y ya voy a tener todo listo. Que mi amor, que paz. Ando. ¿Ya terminaste con tu dibujo? Sí. Ok, pues ya están terminando aquí con sus dibujos. Y bueno, nos vemos a ratito. Bye. Chicos, ya ahorita este va a llegar Richie. Ya me habló que ya viene por aquí cerquita. Así de que pues ya estamos aquí listos. Para aquí o por aquí. Bueno, esta puerta va a entrar. Espero y no voy a tocar por la otra. Aquí vamos a estar todos cantándoles este, este. Este, el Happy Birthday para cuando en cuanto entre y darle su abrazo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!